Luego de 10 días de operativos a nivel nacional, Gilberto Ventura Ceballos, el hombre más buscado de Panamá, fue recapturado este jueves 13 de febrero debajo de un puente en el sector del Salado, en el distrito de Remedios, provincia de Chiriquí. El dominicano de 44 años que logró burlar la seguridad del centro penitenciario La Nueva Joya, se encontraba solo en momento de su captura. Un binocular, un celular, un radio de comunicación y 700 dólares en efectivo, en billetes de 100 y 20 dólares, eran sus herramientas para seguir con su plan de huida. Se generó la necesidad de activar ciertas técnicas especiales de investigación, que permitió, en conjunto con la DIJ y con el DIP, y otro estamento de seguridad, inclusive la aeronaval, recabar elementos indiciarios que nos permiten ubicar a esta persona en el sector de Chiriquí, logrando a la postre la aprehensión que hoy se realizó en hora de la mañana. Una llamada para pedir alimento lo delató, cambió el rumbo de la historia. El secuestrador y asesino de cinco jóvenes estudiantes en el distrito de La Chorrera, condenado a 50 años de prisión, fue recapturado en una operación de inteligencia. Porque llegaba información de diferentes tipos, una vez conocida una de estas aristas, realizamos diferentes operaciones de engaño que permitieran que se sintiera confiable, de que nosotros no teníamos la menor idea de dónde se encontraba, pero en la mañana de hoy, producto de que se verificó en algunos de los momentos unas personas que se encontraban apoyándolo, se lanzó una operación en el sector en donde considerábamos que estaba ubicado y se logra la captura de este caballero, que se encontraba en terreno fuera de carretera, ocultado, entendemos, debajo de un puente, y con teléfono, con radio, que le permitía comunicarse con las personas que lo estaban ayudando. Y como bien señalamos y han visto, se logra entonces la aprehensión de este prófugo de la justicia, quien va a ser en estos momentos está siendo trasladado a la ciudad de Panamá y va a ser puesto a orden de la autoridad competente para los efectos de que continúe cumpliendo la pena que le corresponde y de la cual se encontraba en el centro penitenciario. A pesar de los retenes, puntos de control, patrullaje por tierra, aire y mar, ¿cómo llegó tan lejos? Ventura Ceballos recibió apoyo de terceros. Sus cómplices lo ayudaron a llegar a 414 kilómetros de distancia de su celda en el sector C de la Nueva Joya, a 5 horas y 48 minutos en auto. Vamos a tomar todas las medidas para que esto no vuelva a ocurrir. Adicional, la parte de investigación que lleva la fiscalía, como la investigación interna que lleva la DRP de la policía, siguen en curso. Vamos, en su momento, a dar a conocer los posibles responsables de este hecho. Porque recuerden ustedes que hay muchos miembros, la mayoría de los miembros de la Fuerza Pública son personas honorables. Y no podemos dejar que un mínimo de personas vayan a manchar los valores institucionales que tienen los estamentos de seguridad pública. Delgado y con rostro agotado, fuertemente escoltado, bajo una cápsula de seguridad, Gilberto Ventura Ceballos fue trasladado en un helicóptero de Servicio Nacional Aeronaval desde Chiriquí hasta el aeropuerto Marcos Ángel Aver. Esposado de pies y manos, fue mostrado al director de la Policía Nacional, Jorge Miranda, y subido a un busito color blanco, con vidrios oscuros, y trasladado en una caravana de seguridad hasta la sede de la Policía Nacional en Ancón. Germain Cumberbatch, Telemetro Reporta.